como están muchachas soy raquel este es el arte de uñas que vamos a estar haciendo ahora empecemos lo primero que hice es que me pinté un diseño francés en color morado seguido por esto voy a estar utilizando estos vídeos de estilo que se llaman disco ball y nada más voy a estar aplicando estos vídeos por encima de mi diseño francés ahora es tiempo de hacer la flor para esto voy a estar utilizando estos polvos de acrílico los pueden encontrar en ebay mi flor va a ser en color blanco también con esto voy a estar utilizando mi líquido monómero esta es la medida de pincel que voy a estar utilizando para hacer mi flor empezaré por sumergir mi brocha en el líquido monómero y remover el exceso ahora nada más voy a recoger una perlita directamente voy a estar poniendo esta perlita hacia el lado de mi uña en medio de mi diseño francés yendo hacia el lado estoy aplicando la perlita voy a esperar a que se auto nivele ahora viniendo hacia el lado con mi pincel voy a aplastarla la del centro haciendo la larga de la puntita y quiero que sea más o menos como la forma de una hoja nada más aplastándola haciendo la anchita del centro y más delgadita finalizando con un puntito ahora voy a hacer mi segundo pétalo estoy haciendo exactamente la misma cosa utilizando mi pincel yendo hacia el lado estoy haciendo larguita la perla anchita de la parte de en medio y hacia afuera haciendo la larguita finalizando con una puntita dándole una forma de una hojita ahora para mi tercer pétalo de mi flor esta flor va a ser nada más de tres pétalos estoy haciendo exactamente la misma cosa utilizando mi empujador de cutícula lo estoy utilizando para hacer linitas en el centro de cada uno de los pétalos de mi flor para darle textura ahora hice una hojita verde igual y aplique la perlita y la estoy aplanando del centro y finalizándola con un puntito en la parte de afuera haciendo la forma de una hoja verde utilizando mi empujador de cutícula voy a hacer exactamente la misma cosa una linita en el centro y sobre los lados voy a hacer tres linitas para darle textura a mi hojita verde en el centro de mi flor voy a estar aplicando una perlita en color blanco voy a estar utilizando un puntero chiquito y lo que voy a hacer con este puntero es que voy a delinear la línea de sonrisa de mi diseño francés de los lados y estoy haciendo los puntitos en color blanco y eso es todo así es como van a lograr este diseño de arte de uñas espero que hayan disfrutado de este vídeo cuídense mucho y nos vemos para la próxima adiós